Muy buenas a todos, locos, ya nada y bienvenidos a un nuevo vídeo y es de... es de... ¡Franite! Si no escucháis a Alec es porque la grabación no se grabó gracias a que Theorecored es una maldita mierda de grabadora que no sé por qué no grabó y eso que me aseguré absolutamente de que grabara el audio. Pero no vais a escuchar a Alec por esas mismas razones pero se lo comenté por Twitter y me dijo que... bueno, que lo comentara. Así que bueno, lo voy a publicar pero comentándolo igualmente. O sea, ya lo tenía pensado pero bueno, estaba súper hiper mega cabreado para absolutamente... no grabar absolutamente nada. Pero bueno, aquí vamos a ver, mira como Alec tiene nivel 56 y yo tengo un nivel 5 de mierda. Yo soy, por cierto, un poco rata cobarde. Pero bueno, eso es obvio porque obviamente, bueno, yo no soy muy bueno y bueno, vais a ver como aquí básicamente decía Alec, oye, cuanto quieras te puedes apuntar, ¿eh? Bueno, que yo ya estaba listo desde hace rato pero bueno, él ya estaba ahí que supongo que mirando a ver que todo esté bien y todo esté correcto en su ordenador. Y bueno, y poco más aquí puedo contar. O sea, básicamente él es esperar hasta un gran rato porque es que claro, ya llegaba su tiempo. Bueno, ya estamos listos así que es hora de esperar. Cargando aquí y bueno, aquí esta es la primera partida. Son tres partidas, por cierto. En esta casi vais a ver lo gracioso que es porque es para morirse de risa. De lo buenos que somos, somos muy buenos, ¿eh? Aquí estábamos comentando dónde íbamos a ir, creo. Ah, por cierto, el doctor Alec en la tienda de Fornite, el doctor barra Alec, que él se ha hecho una, en la tienda de Fornite, pues eso, una cosa de creador. Yo claro, le dije en blan, broma, Manuel Colite, o sea, Colis Manuel en la tienda de Fornite. Hijo, te has hecho una tienda de creador y yo dije, no, 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 que va, que va. Aquí el doctor Alec no aparecía, me dijo que estaba en moto absolutamente negro. Y bueno, dijo, ahora sí que va, ahora sí que va. Y vais a ver dónde vamos, no sé si por aquí dije, ¿por dónde vamos? Y creo que él lo señaló, o... O ya había saltado, dijo. Sí, sí, he saltado ya y dije, joder, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, huevón? Él estaba, mira, en ese puntito de ahí, pues él estaba. Él estaba un poco más abajo, porque se estaba lanzando. Yo ahí con el paracaídas estaba bien. Y yo mirando de dónde era, y quería que era en esa lista, en esa isla que se ve por allí, ahí a lo lejos, y dije, no, no, si no puede ser en esa isla, tiene que ser ahí abajo, claro. Y dice, ¿dónde estás? Y claro, yo dije, estoy más arriba, creo. Y básicamente, bajé un poco más rápido. Ahí sí que ves, ahí le ve, ahí, a él. Claro, ahí sí me abre el paracaídas satánico. Y no sé si dijo, creo que hay más personas, o hay alguien. Y dije, no, soy yo. Dijo que no, que no, que hay alguien, que hay alguien. Y dije, que no, que soy yo. No sé si era por aquí, o sí, aquí. Él se en plan, dijo en plan, vesme, ahí se ven disparos, y yo ahí saltando para que no me den, por si acaso, que soy un poco esquizofrónico. O sea, ya son tan rápidos que se ponen, y mi hijo en plan, coge esa arma y cúbreme. Y dije, bueno. Vamos a empezar duro. Y ahí mirando, digo, a no sea, que no tengo madera. ¿Veis? Ahí son dos, y aparecen dos. Y ahí dan ya a Alec, y le matan. Y ahí yo absolutamente, bueno, le doy ahí un poco. Pero ya está muerto ya. Que me había dejado en 67. O sea, para veáis lo malo que soy. O sea, lo malo que soy. Lo malo que somos. Duración de la partida, muy pocas minutos. Es la hostia, se van a salir la hostia. De lo malo que somos. Y bueno, voy aquí a editarlo a la otra partida porque... Dije, venga, vamos a ir a otra Alec. Y ya está. Bueno, más o menos aquí. Estábamos... Otra vez Alec estaba congelado. Y dije, ¿estás Alec? ¿Estás o no estás? Básicamente, él casi no estaba. Estaba su pantallazo en negro. Porque no sé por qué. Tengo un mejor ordenador y eso que es malísimo. Bueno, es malo. Es malo, bueno. Es malo, bueno. Es malo, bueno. Aquí dijo que íbamos hacia unas montañas. Dijo algo así. En K2, cerca dos. Y dije, eso es una montaña de... De Kilimanjara, claro. Y dijo, sí, sí, sí. Claro. Hi, hi, hi. Y dije, ¿nos lanzamos aquí o no? Y dije, sí, sí, sí. Bueno, y la siguiente nos lanzamos. Yo aquí haciendo un poco así el... Un poco doble. Ves, ahí hay personas ahí que ya se han lanzado ahí a casco porro. Y nosotros yendo a lo más lejos del mundo. Claro. Es que lo lógico es ir más lejos. Pero claro, tardas más tiempo en coger armas y demás cosas. Aquí, en esta partida duramos más. A ver, las cosas como son. En la otra no nos dieron ni una puñetera mierda. Y creo que ya lo vais a ver. Y... Dijo él algo así que si él ya se ponía el paracaídas a partir de los 600 metros o algo así. Bueno, más o menos. Porque una vez se murió, no sé si a tantos metros. Cosa que es raro porque, que yo recuerdo, a mí se me abre el paracaídas a los tantos metros de estar cerca del suelo, claro. Nunca he comprobado a lanzarme al paracaídas y suicidarme ahí a tomar por culo de tantos metros. Ah, también soy un poco paránico, pero bueno. Aquí, vamos un poco así. Yo intentando hacer trucos para ver si caigo antes. Y básicamente, eso. Cojo esas vendas y cojo así un poco de madera porque creo que era necesario coger madera, obviamente. Él dijo que cogiera así un cofre que había por ahí. Él es el de ahí y dice, vale, ya voy. Él sí va por otro que supongo que sabría dónde estaba. Que creo que es el que estaba arriba. Cojo la poción y... Aunque luego la tenía que tomar. Debería haberla tomado desde el principio. Porque bueno, la tomó, pero bueno. En teoría, se coge desde el principio. Ah, por cierto, esa caja no la vi. Y dijo, oye, pero cojo esa caja. No la golpees, que es más rápido a buscar. Y dije, ah sí, de verdad que no la había visto. Sí, si es un perro me morde. Y básicamente eso. Cojo así un poco más de... Cosas. De hierro. Él me dijo que... Cogiera una que estaba ahí. Que... ¿Veis? Ahí es... Ah, no, mira. Yo cogí un poco esto, lo rompí. Y también creo que cogí... Ah, mira, ahí sí que me puse el escudo de una santa maldita vez. Que me dijo que eso. Y me dio esa alma. Que tampoco se tuviera muchas balas. Pero bueno. Ahí me puse aquí a romper un poco de hierro. Y me subí un poco arriba porque pensé, o sea, que si me cargo eso no, luego lo puedo subir. Él se iba a coger unas cosas para allí. Yo aquí a romper hierro. Más hierro. Vivo ahí una caja que está abierta. Que creo que es la que había cogido a Alec. En todas, Alec muere antes que yo. Eso es cierto. Y eso es un spoiler. Alert. Y eso es raro porque yo soy un poco... Yo soy nivel 5. Yo soy nivel 5 y claro, no he jugado mucho. Pero bueno, cada vez que juegue más, pues mejor. Me dijo que cogiera esa alma. Y ella se estaba... Hijo, venga, vámonos. Que si no nos pilla la tormenta. Y dije, vale, vale. Voy a romper así un poco más y ya está. ¿Dónde estás? Y dije, ah, sí, ahí estás. Y estaba ahí él saltando en plan para llamarme la atención. Y esas cosas. Y bueno, más o menos por aquí creo que estuvimos un poco así en silencio absoluto. Algo curioso que sucedió por aquí es básicamente que creo que recordar que por aquí se disparó mi arma. La arma que tengo, esta de número 2, se disparó a lo loco y a lo tonto. No sé por qué, porque ni siquiera había pulsado el click izquierdo para disparar. Pero se disparó. O sea, creía que en un momento habían disparado. Porque a veces se dispara a lo tonto. Me dijo, bueno, creo que no hay nadie. Y me dijo que cogiera la parte del autobús. ¿Ves? Ahí me va un poco lento el lag de mierda que hay. Y bueno, básicamente no vi las estas. Me dijo que entrara por la puerta. Pero ¿veis? Mira, es que no veo ninguna maldita puerta, claro. O sea, yo creyendo que esto era una especie de bug extraño con el autobús. Me dijo en plan por la puerta principal y bueno. Venga, vamos a arriesgarnos con el bug. A lo mejor luego se me destroza el... De nevesa. Mira, aquí no me muevo, es verdad. Me acuerdo yo que por aquí no me podía mover. Estaba pulsando y pulsando para moverme. Y no me iba. Y claro, cogí eso. ¿Veis? No se iba absolutamente nada. Ni a poción ni fujit de asalto. Ni absolutamente nada. O sea, la cosa es que ni siquiera iba. Solté básicamente eso. Y me cogí el fujit de asalto. Que tenía bastantes balas, por cierto. Que debería haberme puesto como... Él creo que se cogió la poción de escudo. Porque le dije... Oye, aquí hay una poción de escudo. ¿La necesitas? Y le dije, póntela. Yo no la cogí porque creo que... Ale, que a lo mejor la necesitaría. Que creo que él se la había cogido. Y ahí cogí unas balas. Que a lo mejor podría necesitar. Y unos vendajes. Que le pregunté si quería vendajes. Pero bueno. Él ya tenía vendajes o algo así. No sé si sé que no me acuerdo. Pero bueno. Creo que íbamos. Íbamos bien jodidos. Porque eso. Bueno. Y poco más. O sea... Era un poco... Divertido. Pero bueno. Claro. Es que es... Va, divertido. Hubiera sido más divertido que lo sin... Si hubiera escuchado que es lo que decíamos. Claro. Es que... Es jodido de todo. Pero bueno. Voy a aprovechar ya que tengo el vídeo. Y a tenerlo. Cojo así un poco de madera. No sé por qué. Y no sé si es por aquí o más para allá. No, no. No sé si es en esta o en el siguiente. Donde ocurre algo. Pero bueno. No me acuerdo. O sea... Ahí vamos a... Poco a poco. Ahí... Alec va agachando. ¿Ves? Parece que... Está patinando. ¿Ves? Esos lagazos verdes. Y aquí creo que escuchamos algo que... Como que tengo el sonido pero... Es que lo escucho. Lo estoy escuchando abajo porque es que si no a lo mejor se oye el sonido de las balas. Pero bueno. A veces oye... Pues el... Una especie de granada que nos vuelve locos. Lo pongo aquí a romper a tonto. ¿Ves? A otro lagazo ahí verde. y vamos hacia ahí que si no nos pilla la maldita tormenta y nos destruye vivos vamos por este camino de tierra y poco más y vio algo que es este airdrop que básicamente aprovecho para coger yo rompí esto un poco porque me salvaba se puso a cogerse supongo que algún arma yo me cogí el mini escudo me dijo que lo utilizara pero claro es que no podía claro que tenía el 50 de escudo y claro no me deja así eso no sé por qué que por cierto debería haberme puesto el 4 pero bueno como tenía más cerca el número 2 por aquí aunque sí que vemos a alguien por estas estructuras de ahí aunque yo no ve absolutamente a nadie o sea cuando digo absolutamente a nadie es que veis no se ve absolutamente a nadie luego aparece ahí alguien y Alex disparándole por cierto Alex se pone a disparar claro y no le da ni un momento yo poniéndome aquí la madera y quedamos 15 que bueno hemos durado más pero es que me pongo aquí a cogerme madera a ver tonto ya lo puedo que no dura ni una mierda y bueno básicamente él no sé si dijo que este de aquí u otro que lo había matado a ver creo que a lo mejor nos mató distintas personas que le mataron al suyo nada fuera normal pero bueno pues hay medios asesinatos que esto es sobre el jugador o sea sobre yo creo pero bueno y poco más o sea no va a entrar al suyo así que bueno os dejo con el futuro manual cuando duraba el el este joder el ladrillo frente al metal aquí claro es que no me dejan me lo estaban disparando aquí creo que tenía 300 de de ese bueno de vida y el hierro creo que tenía 500 que eso ya lo compro después de que tenía hierro y dije bueno pues nada tiene tiene más el hierro que quería ahora que tendría más el el ladrillo cosa que no cosa que en parte comillas sabía que no era aquí pues vamos al mismo sitio y bueno aquí pues no puede ser más distinto eso sí pero pues también es bastante divertido que ya hemos muerto dos veces y somos somos tan buenos que claro es que dejamos ganar a los demás pues para que se sientan mejor con ellos es que no podemos ganar siempre no se puede ganar siempre es que claro tenemos que dejar ganar a los demás también porque es que si no no tiene sentido así que bueno poco más que por cierto si creéis que soy malo comillas eh sé que me he ganado porque este en paraguas teodan sí obviamente ganas una partida a ver así que bueno así que algo malo del todo no soy soy malo pero no soy en plan total mango aquí ves me cojo el escudo pero un poco cojo esto de ahí me cojo un poco de hierro y debería haberme cogido eso de ahí que ni siquiera me había fijado que había algo por aquí él se cogió eso me dijo que me cogiera eso verde y dije venga que no sé por qué no podía saltar en esos momentos y dije lo voy a sustituir no no lo voy a terciar así que me lo coge me tome el este para colarme y ya está porque tienes que tomártelo desde el principio eso es muy cierto que bueno casi me matan en la otra casi a la primera o sea me disparan y ya me están ya casi matando aunque diría me he puesto pues hombre un poco ahí a campear como otras veces soy un poco camper un poco hijo de puta así que bueno ahí seguimos jugando él se baja arriba yo me pongo aquí a picar lo de arriba y me dijo que me cogiera ese que no lo había visto que en un momento claro es que esto como a veces desaparecen las cosas y a veces no y bueno me cojo los protectores aunque un poco me van a servir porque claro si tienes esos 53 los pequeños no puedes tomar de los pequeños no sé por qué no sé por qué no me preguntéis por qué porque o sea bueno aquí no sé por qué me he quedado aquí quieto no sé si es porque no podía no estaba comprobando es verdad es verdad es verdad que a veces que soy un poco lento digo joder cuáles son los controles bueno pero bueno se ven ahí que son 500 PS y los otros son 300 PS yo cojo un poco así más de hierro que creo que serviría él ya se estaba yendo y dije venga y ahora voy quería estos a las paredes pero es que vale no espera pero bueno es que la tormenta si no nos nos coge nos coge nos recoge y nos viola así que bueno ahí corremos y dije venga corre Alec corre tenemos que correr si no queremos que la tormenta nos pille aunque en un momento no sé si dije en plan menuda mierda de sitio o algo así pues el yo no tengo ni idea Alec no tengo ni idea ves esos pantallezos verdes los odio no sé si es porque un árbol se pone encima o yo que sé mira no tengo ni más o más idea pero bueno así que aquí nos ponemos a picar pues hierro y picar más hierro y picar hierro que yo me pongo picar más hierro eso mira y la poción esta que me la cojo en blanco para beberme para tener el 100% creo y ya está después de tomármela que ya tenía el 100% que tampoco es que me sirve mucho porque es que no sé si sirve de algo ahí se cogió algo yo me cogió unas balas ya me paso rompí unas pocas cosas y ya nos fuimos de ahí dijo que cogiera el el este el del autobús y que nos íbamos como ya sabía cómo entrar en el autobús y cómo dónde estaba el autobús de mierda pues bueno pues básicamente será fácil así que bueno era entrar en el autobús y a tomar para el currón ahí cojo no sé si unas balas o algo me pongo aquí a buscar esto y pulsándola ahí pero bueno y miro así un poco veo que está la poción una escopeta que no sé si me iba a servir o algo así yo creo que cogí la escopeta solamente dije en plan si se quería coger el el poción el poción la poción pero bueno aquí voy un poco así lento porque es que digo joder cómo irán los controles que veces que lo tengo que pensar 700 veces cuáles son los controles y me quito ese que bueno no sé por qué me cojo ese para coger meses y tiene más balas y si quiere disparar y yo disparos y dije no no soy yo soy yo soy yo claro es que como hay tanta hay tanta confusión a veces y bueno me he cojo el que tiene más balas por una vez soy inteligente 600 cq y nos empiezan ya a disparar por lo menos a mí ya me están disparando claro joder alguien me está disparando vale y claro yo me pongo aquí a cubrirme claro porque no sé dónde está y veo que está ahí adelante ves yo me he quitado el escudo el tío que con solo dos disparos y mira Alex ya se estaba lanzando ahí a lo loco que no sé por qué se lanza es que ves me va súper hiper mega laggeado que va por raps youtube bueno pues por raps youtube y bueno básicamente no es que duren mucho porque nada más que casi le toca la tormenta se muere así que no duró mucho y ya está o sea y a partir de ahí es excesivo así que bueno suscribiros al canal de doctor Alex y demás cosas suscribiros a mi canal yo no suelo subir estas cosas porque claro obviamente yo últimamente hago críticas cosas que a mí me interesan un poco más ahí veis una conversación con el doctor Alex pero bueno nos comentamos así por Skype para hablar pero bueno no se grabó así que bueno una lástima y eso suscribiros a doctor Alex con mayúsculas y con una barra doctor barra Alex en la tienda de Fornite no sé si lo se ve o no 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 se ve por ahí pero bueno y nada más que deciros nos vemos en el siguiente vídeo que este el miedo ha cambiado por cierto vídeo que creo que va a ser muy interesante así que estaros atentos y poner la campanita para ver ese vídeo que va a ser súper hiper mega interesante más os vale nos vemos en ese vídeo hasta próxima amigos hasta próxima